I'm not that good at it. I've got to learn. Tengo que aprender. Yo sé. ¡Broshí! Eso de verdad es un agua cero. Yo creía que tenía un agua cero en Venezuela, pero esto es algo diferente. ¡Broshí! ¡Gracias! ¡Broshí! 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 ¡Broshí!! Feliz, Feliz, Feliz Feliz, Feliz Feliz, Feliz Feliz I got to learn their tune I got to learn their tune Oh my God Eno Papi My lady Eno Papi Una vez más Y un papi ahí atrás Touchstone para los papis Esta canción es para ustedes, dale ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!